Hola mis cuervitos, el consejo de tu ángel es el siguiente Respuesta a la oración Significado de la carta No tengas miedo, tus oraciones serán escuchadas Tus oraciones siempre consiguen una respuesta A veces solo no lo notas Porque las respuestas pueden tomar la forma más inesperada Por ejemplo, tienes una premonición O un libro cae de repente de la estantería Los ángeles a menudo transmiten las respuestas a tus oraciones en una manera inusual Te inspiran con alguna idea o te ofrecen nueva información Si has seleccionado esta carta, entonces los ángeles te llaman a observar tu alrededor Presta atención a todo lo que escuchas, hablas, piensas o sientes No pierdas esta ayuda enviada para ti Acéptala amablemente y agradecele a tus ángeles Te has ganado esta ayuda y en muchos casos Diosito te enviará la persona necesaria Para ayudarte a responder tus oraciones No es necesario ponerse mental ni anímicamente ante la presencia de nada Para dar gracias o pedir algún favor Simplemente ponte en actitud contemplativa Si te ha gustado mis cuervitos, comparte y da like Te lo agradezco muchísimo Gracias, gracias, gracias Soy Gaby Gaviota del Búnker del Cuervo Bye Bye Esto fue el Búnker del Cuervo Búnker del Cuervo Subtitulado por Jnkoil